Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo juego de Android gratuito, se llama Iron Throne, el trono del acero. ¿Infidus? ¿Dónde vas a traer un ejército aquí? ¿Has perdido tu mente? No te has cambiado nada, muy grande. Aún hablabas demasiado. Este mundo igual va a terminar. No, esto no puede ser. Vale, vamos a comenzar el resto de los partidos. Oh, qué bonitos prácticos. Muy bonitos. Para ser de móvil, bueno, estoy jugando en el Bloodstack, en el morador. Pero esto me va un poquito lento, no sé si es cierto. Pero luego lo probaré en el Nox, a ver si va mejor. Ok, mira el dedo, dice que aquí, ahí. Ah, que lo arrastre, está ahí. Vale, va para arrastrarlo. Oh, mira esto. Cuchillo del demonio. Vamos. La usan es la plana. Vale, ahí va. Vale, está en español, como veis. Vamos, otra vez. Me sigue peleando, ¿eh? ¿Por dónde salió? Vale, esto da ya recursos, por lo que veo. No sé cuántos tengo. Escapar, ¿no? Escapar... o no. Mira, arriba un poco es la... ...el tono de... ...maligro. ¡Robote los malos! Vale. Me siento ser a la princesa. Oh, mira, son buenos gráficos, oye, no está tan mal. Ajá. Luego veré por qué me da un poco como lento. Bueno, que aquí se ve bien, pero digo, esto es una cinemática... Es una cinemática que será un vídeo, me imagino. ¡Eeeeh! Se quema, ¿eh? Me duele práctica, la verdad que me gusta. Me ha gustado. No vamos a mentir, me ha gustado. Vamos a ver qué va el juego. Bueno, nada de peleas, no se puede decir de otra cosa. Y de batallones, espero que no esté... ¡Qué bonito! ¡Ey, ey, 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 ey! Toca para empezar. Bueno, al final parece que se está mejorando un poco el vídeo, ¿no? ¡Qué chulo! ¿Qué es esto, Ned? Descendente del primer nacido. ¡Eres finalmente ven! ¡Nos hemos esperado tu llegada! Mi nombre es Giorgia Drácula. ¡Giorgia Drácula! ¡Ah, de Drácula! De la familia Drácula de toda la vida. No sé, ¿eh? ¡Eones! Un gran poder ha elevado este castillo de la tierra. Es rumor que solo sus descendientes pueden restaurar el castillo a su antigua gloria. Ahora, por favor. Ponle tu mano sobre el castillo. ¿Castillo? ¡Ese es chulo! ¡La leyenda era cierta! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eres el lejido ganadero! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Yo? ¿Un comandante? ¡Adálides! 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 ¡Ah, mira! ¿Qué es esto? ¿Recruita? ¡Ah, vamos a recuitar! ¡No es! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a recuitarlo! ¡Le ponemos aquí! ¿Qué? ¡Un anillo! ¡Oye, mira! ¡No está mal de nuevo! ¡Para ser para móvil! ¡Está bastante bien! ¡Nombrar! ¡Aquí! ¡Nombrar! ¡A nadie! ¡Y tú, pajarito! ¡Nombrar! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué chulo! ¡Nivel 2! ¡Han subido a nivel 2 sin hacer nada! ¡Prácticamente nada! ¡Venga! 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 Voy a hacer esaslo. Toma va a comprar. ¡No! Comprar... ¡No! Ahora no quiere comprar. ¡Caca! ¡Caca comprar! ¡Caca! ¡Comprar! ¡A ver! Misiones... ¿Esto es gratis? ¿Esto es ahora? A reclamar. ¿Lo va a reclamar? Todo lo que yo pueda reclamar, lo reclamo. No, unir al menos, ahora no, ok, vamos a ir poco a poco, correo que dice, recompensa por registro, perfecto, no se que me dio por cierto, ahora mira, oro, 2.500 y oro, mira, vale, los 3 están leídos, construye un aserradero, aquí, aserradero, gratis, bien, ¿por qué me suena? ¿Tú qué quieres? ¿Quieres que vaya aquí, a nivel 2, recamada la recompensa? Perfecto, me está sonando el móvil, que también tengo el juego en el móvil, no puede ser posible, es que puse el juego en el móvil para, en mi tiempo libre, poder jugar desde el móvil, y resulta que estoy escuchando allí, bueno, luego le quito el volumen, ¿esto qué será? El constructor, ¿no? Vale, la muralla, por ejemplo, la queremos mejorar, para que lo entren, gratis, gratis, la forja, gratis, no, falta mina de hierro, no, no existe, primero voy a explicar la construcción, vale, la mina de hierro, construye el aserradero, ¿otra vez? Una cantera, gratis, quiero hacer una mina de oro, mina de hierro, tengo cero, tengo una cerradero, tengo uno de estos, ¿esto es gratis? Sí, me va a sonar, un cuartel, perfecto, y hospital, ¿podemos otro cuartel? Como si me va a cobrar por el cuartel, gratis, ¿y otro cuartel? Gratis, ¿y otro cuartel? Gratis, creo que no, ah sí, podemos conseguir más cosas, mira, aquí, otra mina de esta, vale, todo eso voy a ir desarrollando cosas, piedra puerta, ¿ya la puedo subir? Vale, ¿qué misión dice? Construye una cantera, ¿otra? Ok, ah, me está dando los premios, ok, nuevo nivel, habilidades del jerarca, a ver, velocidad de construcción, subir nivel, no, para que consiga más rápido, ¿subir nivel? ¿subir nivel? ¿pero esto cuando para? Vale, ¿y sigue? Ok, ¿cuándo para eso? ¿será que gasto puntos o algo? Ah, si gastaba puntos, vale, 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 no sabía, batalla y economía, batalla tengo puntos, todos los puntos me los gasté en la construcción, vale, bueno, pues nada, si no puedo hacer más nada, no puedo hacer más nada, esto tiene una mina de plata, yo creo que ya está hecha, no, ok, entrena 20 piqueros, entrenar, entrenar, no, esta vez no es gratis, no se van entrenando, objetos, pues tenemos aquí algunos objetitos, usar, usar barrera de paz, no, opción de energía, cerador de marcha, barrera de paz, y estos son los objetos de los Adalides, que ahora los vamos a ver, Adalides, aquí están, vale, te puedo poner aquí un casco, que he conseguido para ti, equipar, y a este le vamos a poner aquí la espada, y que la vamos a mejorar, de hecho, creo que es gratis, pero la puedo mejorar, vale, pues lo hemos intentado, lo hemos intentado, estar entrenando, entrena 20 piqueros, construye un cuartel, ya lo tengo, construye el hospital, ya lo tengo, mejora la muralla nivel 2, está lista, y esto, la ciudadela, ah, esto es para pasar a nivel 3, wow, que chulo, que chulo, lo he visto, lo he visto, lo he visto, uy, como se levanta la estatua, madre de Dios, ha salido al puente de debajo del agua, que bueno, que bueno, un dragón, ah, que el dragón vuelva, que bueno, evento, vale, 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 recompensa por conexión, no tengo más nada, estrategia de aumento, reclamar recompensa, vale, mira, todos los días te va dando cositas, vale, está bien, el evento, que dice, vale, no hay más nada, no, no sé por qué me dice así, todavía, esto es que será para atacar, me gustaría tener, ah, mira, catapultas, mmm, taller de asedio, oye, estos royerizas, espalda, mmm, entrenar, entrenar, entrenar 9 minutos, venga, aquí también, vamos a fabricar, una catapulta, hey, que chulo, vale, 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 esto que hace, mercader, mmm, vale, acelerador, y no sé qué, vale, mejora la ciudadela a nivel terreno, bueno, sí, mejora el campo de entrenamiento a nivel 2, es gratis, perfecto, perfecto, ese igual tipo de tropas, infantería, arqueros, caballería, y maquinaría de asedio, mmm, mejora el campo de entrenamiento, vale, mejora el campo de entrenamiento, aquí que hay, necesitas tropas para ir a la guerra, y recoger recursos por todo el mundo, vale, dejé las tropas, mejora el campo de entrenamiento a nivel 2, está listo, el campo de tiro a nivel 2, no lo ha hecho, he subido a nivel 3, creo. Entreda 30 arqueros con arco corto, que en general 30 arqueros. ¿cuánto me da este? no lo sé, pero aquí podemos entrar al lado de este, me da, nuevo nivel, bien, cargar puntos, usar, ventajas, no tengo más para activar, vale, vale, tranquilo, tranquilo, vamos poco a poco, 30 arqueos el sol corto, vale, perfecto, mejora la mina de hierro a nivel 3, gratis, gratis, y gratis, nivel 4, ¿algo más podemos mejorar? esto, lo podemos mejorar, está fabricando, ¿no? oye, está fabricando, esto todavía no puedo, oye, está chulo, está chulo, chulísimo, y estos están entrenando, ah, no, ya lo entrenó, ah, está entrenando, vale, 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 bueno, ¿esto qué es? llegué a nivel 5, le coge el arqueosito que tengo con un solo toque, a nivel 5, mejora la mina de oro, bien, mejora la forja a nivel 3, todavía no puedo, gratis, y gratis, el barco es muy grande, acaba de regresar, puedes ver que ha regresado el puerto, ¿ve? ¿dónde está? vale, perfecto, oye, está bastante completo, y traído, ha traído, ah, qué bueno, ahí, hay otro barco, creo, espera, 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 hay otro barco, a ver, vale, esto que está dormido, ¿qué es? evacuación tropas, almacén, ¿vamos a mejorar, que es gratis? no leí para que era, vale, mejora la forja a nivel 3, mejora la muralla a nivel 3, gratis, vale, por ahora todo es gratis, y va a llegar un momento que no va a poder ser gratis, tenemos, ¿cuántos puntos? vamos a ponerlo aquí, tenemos 10 puntos, vale, ok, esta es la velocidad de marcha de tropa, ataque al cazar monstruos, y pega máximos, punto de ataque, creo yo, eso, vale, oye, mira, 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 está bien, ¿qué es esto? pelear en grupo siempre mejor que hacerlo en solitario, ok, perfecto, 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 ¿cómo vamos? tienen que recoger, vale, vale, pues esto es de darle para recoger, mejorar, gratis, perfecto, ¿esto es gratis también? vale, es como suena mi teléfono 1, 2, y 3, perfecto, a ver que más podemos mejorar, aquí, mejorar, oye me está acostando, no puedo mejorar ese hospital, cuartel no, que tiene un cuartel, mejorar, o detalles, vale, mejora la Ciudadela a nivel 4, que es gratis, me imagino que eso llevará un tiempo a mejorarnos, vale, siguen diciendo que va subiendo, pero no me da nada, estos siguen entrenándose, esto que es, un tablón, aquí donde están mis tropas, creo yo, vale, mejora la Ciudadela a nivel 4, mejora el establo a nivel 2, a ver si lo podemos acelerar gratis, acelerador de 1 minuto, de 5 minutos, tengo 30, bueno, mira, vamos a usar 1, perfecto, y lo vamos a mejorar, que es gratis, solo esos 2, vale, vamos a entrenar más, perfecto, entrenar, se me ha olvidado darle, vale, mejora el establo a nivel 2, está hecho, entrenar 40 caballerías ligeras, está hecho, mejora el taller de asedio a nivel 2, vamos a acelerarlo también, no pasa nada, 3 minutos, pues venga, vamos a usar este, no, vamos a usar este, 4, venga, 4, gratis, voy a subirla, y vamos a hacer ahora otro, fabricar, otra catapulta de este, 1 minuto, vale, mejora el taller de asedio, está listo, fabricar 40 arietes, mejora la mina de hierro a nivel 4, está listo, mejora la forza a nivel 4, y ahora vamos a cumplir todas las metas, bueno, allá el nivel 4, gratis, vale, después lo vemos, la ciudad de nivel 5, es gratis, no creo que todo sea gratis, creo que empezará a decírselo, que no, todo es gratis, ah mira, lo mira todo, hey, este es el dragón, el día es que viene, ay papá, lo hemos liberado, que pasada, como hace, bueno, si te gusta el juego, ya sabes, dale like, coméntalo, compártelo, apúntate, bájatelo, y si es multijugador, que no lo sé, me imagino que sí, pues te apunté, hacemos un plan, no sé si se puede, hey, mira que pasada, que pasada, esta debe ser la parte dimensional de la que hablan las leyendas jerarcas, como descendientes de las primeras, debería ausentar el poder para utilizarla, yo creo que ya tengo todos los soldados, ¿quieres comenzar el tutorial de la batalla dimensional? sí, vamos a la batalla, a tutorial, ¿en qué mundo estamos? vale, vale, venga, hola, sí, 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 vamos a la primera pelea, venga, venga, camaradas, vale, vamos a ver de qué va la primera pelea, a comenzar la batalla, Iron Throne, recuerda que se llama Iron Throne, recuerda la supremacía, ok, vale, este es el tablero, no sé si se puede girar, no, has tenido bastante nervios, que no sé qué, que también, que vale tan, venga, comenzar la batalla, vale, sé que tenemos un guerrero, ¿ves? ¿tú? eso no me gusta, está parado, y no sé si es por el Blue Star, que me va lento, pues no veo nada, se escucha la pelea, pero no la veo, es una pena esto, comento que en el próximo momento tengo que correrlo en el Nose, a ver si va mejor, bueno, el juego tiene muy, muy buena filta, muy buenos gráficos, bueno, queremos ganar, ¿quién quieres que te diga? no veo nada, 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 que ni siquiera, no sé si puedo hacer click, donde están logrando, o es una cinemática, no lo sé, también puede ser, siquiera, quizá, mira, puedo hacer click, ¿ves? por aquí puedo hacer click, que es donde debe estar la flechita, hacia abajo, lo mismo es que se colapsó esto, venga, bueno, esto colapsado, 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 señores, lo voy a dejar hasta aquí, luego lo veré si funciona desde el Nox, y por qué se ha parado, así que bueno, queda hasta aquí en la primera pelea, lo vemos en el próximo video, ¿ok? dale like, coméntalo, compártelo, a ver si lo jugamos, besitos, cuídate, suscríbete, chao, ja, ja.